Semana por la Paz, Semana por la Paz, del 5 al 12 de septiembre. En Colombia, entre los años de 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas. El 19%, que equivale a 40.787 muertos, fueron combatientes, mientras que el 81%, que equivale a 177.307 muertos, fueron civiles. Entre los grupos implicados encontramos paramilitares, guerrillas, fuerza pública, grupos armados no identificados, grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública u otros grupos armados. Hay que decir que los municipios más afectados en estado crítico fueron Es por esto que queremos a continuación contar la historia de Rosa, una víctima de las masacres en Bojayá. Mi nombre es Rosa de la Nieve Mosquera Cuello. Lo que soy se lo debo a Bojayá y me desvivo por Bojayá. Rosa nació en Necoclí, en la región de Urabá. A los siete años se mudó con su familia a Bojayá, un municipio en el departamento del Chocó, al noroeste de Colombia, en la región del Pacífico. Rosa es sobreviviente de lo que se conoce como la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo del 2002. Ese día murieron 79 civiles, de los cuales 48 eran menores de edad. En un combate con los paramilitares, el bloque 58 de las FARC lanzó un cilindro bomba al interior de la iglesia. Ese día, Rosa estaba con más de 300 personas y sus seis hijos refugiados en la iglesia. Rosa tiene hoy 48 años y es la mayor de seis hermanos. Todos fueron criados en Bojayá por su abuela paterna. La relación de Rosa con ella no fue fácil, pues su abuela la maltrataba. Entonces son uno de los maltratos que uno aprende a perdonar, pero que siempre quedan secuelas. Porque cuando uno se viste y se mira, uno dice, esto me lo hizo mi abuela, ¿no? Cansada de su abuela, Rosa decidió salirse del colegio. Estaba en tercero de bachillerato. Empezó a trabajar en el restaurante que tenían en la casa y a los 18 años se fue un tiempo a trabajar al corregimiento de Carricho. Allá quedó embarazada de su primera hija y se devolvió a vivir a Bojayá con el que hoy es el papá de sus seis hijos. En Bojayá tuvo varios trabajos, pero el más significativo para ella fue en el centro de salud. Porque soñaba ser una enfermera jefe o un médico. En Bojayá empezó como auxiliar de boticas y con el tiempo terminó haciendo de todo. De médico, de enfermera, de auxiliar de farmacia. Pues allí aprendí demasiado, aprendí como a interactuar con la gente, a querer más a la gente. La región de Bojayá, por estar cerca de los mares y de la carretera panamericana, es un corredor estratégico para la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. El conflicto más duro empezó en Bellavista, la cabecera municipal de Bojayá, en 1997, cuando los paramilitares decidieron entrar a sacar a la guerrilla del territorio. Desde el 97 los paramilitares dominaron la zona, hasta que en marzo del 2000, 300 guerrilleros de las FARC se tomaron a vigía del fuerte, un municipio vecino a Bojayá. Estaban tratando de retomar el territorio. Desde octubre del 2001, varias organizaciones empezaron a alertar a las autoridades sobre los riesgos que corría la población civil de la región. Y es que todo el mundo, incluida Rosa, sabía que tarde o temprano se iban a empezar a matar. Unos días antes de la masacre, Rosa le dijo al médico. ¿Será que podemos hablar? Yo le dije, yo pienso que la guerrilla se va a meter no muy lejos. Entonces, si no tenemos líquidos, no tenemos equipos, no tenemos drogas, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar morir la gente? Eso no es justo. Trataron de abastecerse, pero no lo lograron. Demasiada burocracia. Llegó el primero de mayo del 2002. A las seis de la mañana, el comandante paramilitar conocido como Camilo organizó un bote con 20 hombres para desembarcar en Vigía del Fuerte y tomarse la zona. La guerrilla atacó de vuelta e hirió de gravedad a varios de los que iban en el bote. Rosa estaba en su casa cuando un paramilitar le dijo que se fuera al centro de salud. Cuando llegó, se dio cuenta que ya había algunos paramilitares heridos. Pero pues leve, y estaba el comandante, ya se había muerto. El médico le dijo a Rosa. Yo fui que la mandé a buscar porque usted sabe que usted es mi aliciente, yo sin usted no hago nada. Nos fuimos allá a urgencia y me dice, Rosa, ese es tu paciente, pero él se va a morir. Se trataba de un joven, casi un niño, de 18 años, paramilitar. Estaba mal, pero sobre todo, no tenían lo necesario para salvarlo. Si hubiera sido en Quito y Medellín, pues el muchacho se había salvado. Pero imagínese allá, no había con qué atender a la gente. Me apretaba de las manos. Me decía, señora, no me deje morir. Señora, mi mamá no sabe dónde estoy. Señora, mi mamá no sabe dónde voy a quedar. Señora, haga algo por mí. Yo lo único que sé es que el muchacho se murió pidiéndole perdón a su madre. Son cosas que marcan a uno para toda la vida los días que le queda encima de la tierra. A raíz de esto, Rosa dejó de pensar en convertirse en enfermera jefe. Ese primero de mayo, Rosa se quedó en el centro de salud hasta las cinco de la tarde y se fue para su casa. A medida que avanzaba el día, los combates se hicieron más intensos. Muchos habitantes se habían ido y otros decidieron refugiarse en la iglesia. Para la mañana del día siguiente, aproximadamente 300 personas habían dormido en la iglesia. 100 en la casa cural y otros 100 en la casa de las misioneras Agustinas. Todas estas casas estaban contiguas. El otro día, ya 2 de mayo, me fui para la iglesia. Se fue con sus seis hijos y un sobrino. Su esposo quedó de llegar a la iglesia más tarde. No tenía ni 15 minutos de haberme sentado, donde estalló la pipeta. Yo me quedé ahí con los ojos cerrados porque pensaba abrir los ojos. Yo dije, cuando despierte, no se sabe cuál de mis hijos haga falta, porque por lo menos si estoy herida, estoy viva porque estoy sintiendo y estoy pensando. Pero mis hijos, yo escuchaba pues como llorando, con esa angustia, escuchaba pues mucho llanto, muchas cosas. Cuando abrí los ojos, yo veía a mis hijos que chorreaban sangre por la cabeza. Yo veía que chorreaba sangre por un pie, pero yo decía, igual si quedo manca, no es cosa del otro mundo. Y cogí la que más sangre estaba botando porque se me había privado, botaba espuma por la boca y se privó. Entonces la cogí, le entregué los dos más pequeños a una señora y me pasé a la casa cural. Al resto de la casa cural que había quedado, que ya no había quedado nada. Llegó a la casa cural, le dio a su hija un poco de aguasal y trató de curarle lo mejor que pudo la herida. Decidió irse con sus seis hijos a buscar a su esposo cerca de su casa. Apenas llegó en el bote, lo vio desde el río. Y me gritaba pues como con esa fuerza de donde, aquí están. Le dije, yo hay unos heridos, pero aquí están. Cuando ya entró la chamba hasta allá, nos bajamos. Me dice la niña, la que está más herida, me dice que mami, yo me voy a morir. Yo le dije, mija, tenga ofensos, porque la aguasal que yo le di le va a dar fuerza, le dije. Rosa le inyectó un desinflamante a su hija. Se mejoró un poco. Ya reunidos muchos vecinos con el padre Antún Ramos, empezaron a pensar qué hacer. No busquen, dijo el padre Antún, busquen cobija, busquen lo que sea blanco, así sean calzones, pero vamos. Se montaron en varios botes. Algunos movían las prendas blancas para que no les fueran a disparar. Y otros, a falta de remos, usaban las manos para llegar a la orilla de Vigía del Fuerte. Entre los días 2 y 3 de mayo, aproximadamente mil habitantes de Bellavista se refugiaron en Vigía del Fuerte. Los enfrentamientos se prolongaron hasta el 6 de mayo en la mañana, cuando la fuerza pública finalmente llegó. El hecho de que las FARC fueran uno de los principales responsables de la masacre desencadenó acciones de la justicia orientadas a castigar a la guerrilla. Pero para los demás responsables, especialmente para los paramilitares y miembros de la fuerza pública, la justicia aún no ha llegado. Muchos paramilitares, además, declararon que el padre Antún fue el que encerró a la gente en la iglesia. Pero Rosa quiere aclarar que... Con el pasar de los años, algunos sobrevivientes han muerto a causa de las esquirlas que les quedaron en el cuerpo. Y otros han muerto de cáncer debido a la contaminación que dejó la explosión del cilindro. Rosa iba mucho donde las monjas y se unió a una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente. Y había una que se llama Aurea y ella me decía, tranquila Rosita, llora, que tú sabes que mi hombro es tu pañuelo. Y verdad, yo le contaba pues tantas cosas, salía de ahí como fortalecida con tantas cosas, consejos que ella me daba. Después de la masacre del 2 de mayo, las monjas la invitaron a estudiar teología en una universidad que iban a abrir. Rosa, decepcionada de la enfermería, decidió aceptar. Después del 2 de mayo que yo vi tanto destrozo, tanta sangre, tanta cosa, pues nunca he querido ser más que los demás. Le doy gracias a Dios por eso. Pero de ese día para acá yo aprendí que yo nací para servir y voy a servir hasta que me muera. Servir y hacer las cosas bien, eso me hace sentir feliz. Agradecemos especialmente a quienes nos narraron su historia, porque la vida cuenta. Semana por la paz, semana por la paz, del 5 al 12 de septiembre.